Hace 19 años que estamos en una casa de un barrio, de familia. Para nosotros es tremenda la emoción, para todo el equipo y especialmente para los niños y para los papás que nos acompañan permanentemente. ¿Cuántos son los chicos que vienen a la institución? Actualmente 120 niños, de 45 días a 4 años. Las puertas están abiertas, los espacios son dignos de ser ocupados, así que bueno, vamos a recibir un poco más de niños.